No hay opción para elegir, democracia pagar o morir Voy a dejar a mi boca decir, la ocasión del alma sin reprimir Todo está tan bien planeado, bestiamente calculado No puedo creer lo que ven mis ojos, nuestro dinero se lo llevan otros Hecha la trampa, hecha esta ley Todos dientos y solo casi Y aunque estén escondidos, siempre van a ver conmigo ¿De qué sirve abordar tantas vueltas y el mismo final? Bailando el vals de la obra social, bueno, un hospital municipal Jubilados, concentración, miércoles de gloria, marcha y sudor Perseverando incansablemente Muriendo día a día burocráticamente Hecha la trampa, hecha esta ley Todos dientos y solo casi Y aunque estén escondidos, siempre van a ver conmigo Ponerse al tanto a partir de acá, la patria te asesina en cualquier lugar Impuesto al aire, impuesto a vivir Impuesto al impuesto de la AFP Todo está tan bien planeado, bestiamente calculado No puedo creer lo que ven mis ojos Nuestro dinero se lo llevan otros Hecha la trampa, hecha esta ley Y aunque estén escondidos, siempre van a ver conmigo Asiplen 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 ¡Suscríbete al canal!